qué pasa primico nuevo videito de skinclap vamos a abrir cajitas así que vamos al lío tuve un problema el otro día con vuestro skin pero no os preocupéis porque lo recuperé emociones diferentes un club skinclap el problema estaba en que vendí y saqué un carambit y el otro lo vendí el de 800 pavis qué pasa que al venderlo vendí vuestro cuchillo y me tuve que pegar luego un rato con el balance intentando sacarlo pero está aquí el cuchillito está aquí qué susto me pegué digo ya está ya le he cagado perdí pasta sacándolo pero bueno no pasa nada el cuchillito está ahí chicos ya sabéis por cada cinco dólares que gastéis en mejoras en abris caja o batalla tenéis puntitos del evento del evento rush be así que con esos puntitos podéis comprar cositas en el marketplace lo van a venir muy bien tenéis sorteos tenéis el líder board como digo en todos los vídeos y además enlace en la descripción con 10 por ciento extra de depósito si queréis apoyar el string además de entrar en el sorteo de este pedazo de falsión así que chicos recuerdo vídeos anteriores de que si habéis ganado alguno el cuchillito tendréis un mensaje ya por ahí así que enhorabuena el ganador y vamos a darle cañita a abrir caja vamos a abrir caja del evento a tope nueva porque este evento me ha gustado así que le voy a dar mucha caña a estas cajas mientras el evento vamos a ver que no sale por aquí en la batalla el otro día con los bots no vea si me sortaba cuchillo estaría bien que nos dieran unos cuchillitos cuchillito estaría fresco pero seguro que luego en el en las batallas me metería cuchillos caro pero seguro vamos a abrir dos royal a ver si me da algo fresco y nos vamos directamente a las batallas seguramente quiero hacer unas buenas batallas pero voy a abrir dos más vamos a abrir dos más por aquí o no me hagas eso no me hagas eso batallitas toca levantarse en las batallitas hoy no le voy a tirar a las de 3 no voy a hacer las de 350 porque no tenemos tanto balance pero si las vamos a hacer de 200 vamos a hacer el modo loco todo está seteado así que vamos al lío chicos tenemos para unas cinco o seis batallas espero que veamos profe en alguna de momento voy palmando vale estampado pero fuerte estampadinha no gano ni de coña porque yo ya llevaba aquí unos 20 pavos de más con este está entre 10 bueno tampoco tenía tanto es la siguiente batallita alguna me tiene que tocar no vale no me jodas tío a este a este métele algo gordo a este algo gordo a este por favor ya de 15 pavos dudo que le meta algo dudo que le meta algo tío hostia esa bayoneta como nos venía a esa bayoneta como nos venía tío guau tío era la nuestra gente parece una mezcla entre bad bunny y no sé tío el tío ese venga va bueno no 10 pavos arriba vamos venga ya estamos empate con el tercero mete algo gordo un cuchillico va vale vamos ganando creo elemental creo que vamos ganando y puede que ganemos puede que ganemos pero no ganamos mucho no ganamos mucho creo que lo voy a vender lo vendo para tener un par de tiradillas más vamos al lío que como en la primera no mete algo guapo más ya me ha metido la cántico estoy jodido la cántico estoy jodido oh bueno falta que le meta algo a este así por encimilla nada pero no 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 me la llevo eh no me la llevo no me la llevo ni que coña madre tío está ese tinta pavis que va que va que va seguimos alguna tenemos que pescar no tío a ver si mete algo gordo en la primera pero a ellos no a mi vale vale es que porque siempre me mete algo en la segunda tío no me metan nada y me mete madre mía busteada busteada cabrona que ellos cada día tengo yo creo que la gente espera que yo me meta a jugar cada día tengo más espectador aquí ya mismo tengo más espectadores que en twitch mira, 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 mira es que entran de una eh no es que es normal que se rían de mi es que es normal hijos de puta tío y es la primera tío me quedan dos tiradas eh dos tiradas yo también le puedo tirar cosas no yo no puedo tío tampoco está pagando mucho esta batalla eh no está metiendo cosas gordas vale que va chungo eh no, gana este por ahora aquí ya dudo que le meta algo las de 15 pavos tiene el drop bueno bajito eh amigo mío te lo llevas tú y me queda una tirada y estoy tieso me queda una tirada y estoy tiesísimo un ugrade me voy a poder pegar gente un ugrade que me están dando ganas de venderlo y hacerme una super batalla bueno vale le mete la oh 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 me lo llevo y me recupero creo que me lo llevo yo ¿no? estoy casi seguro que me lo llevo yo eh esta es buena eh esta joder que si es buena mil pavis que pescado loco me lo voy a quedar me lo voy a quedar gente me lo voy a quedar me lo voy a quedar si 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 me lo quedo me lo quedo me lo fumo y tenemos 300 pavis muy bien 300 pavis que vamos a llevar a una batalla épico añadimos caja metemos dos de estas tenemos 300 y pico de saldo 293 vale 293 vale ahí está esta va a ser la batalla la batalla definitiva o no ya después de estos graves he hackeado la página vale no hemos perdido las tiradas pero veo por aquí que palmamos porque tengo yo dos joder que ha pasado tío apeta el navegador no se escucha ni las cajas pues busteada I think vamos a dejarlo que tire pero busteada I think no se que ha pasado creo que busteada porque me ha metido aquí una de 100 o no espérate tú que este tiene otra de 100 pavos nah se la lleva este ah F bueno se ha intentado vamos a luz grave vamos a luz grave nos la vamos a jugar a una moneduki y si sale esa moneduki GG y si no GG Butterfleet Factory Nude Autotronic si sale nos coronamos si no sale poseada así que chicos wish me luck no sale bueno una se pierde otra se gana la semana pasada tuve suerte en verdad me recuperé pero vosotros siempre tenéis suerte porque tenéis este Autotronic para los depositantes chicos no olvidéis enlace en la descripción dejadme un comentario dejadme un like que no cuesta nada es un momentico y apoyáis mucho estos vídeos mucha suerte si depositáis sobre todo mucha precaución con conciencia no os calentéis que son páginas con mucho mucho muy random y seguramente acabaréis perdiendo si no lo hacéis con responsabilidad así que chicos nos vemos en el próximo vídeo no os calentéis no os calentéis Gracias.